tenemos un invitado especial el día de hoy saluda saluda hola hola mi delicio como están miren tengo un invitado súper especial el día de hoy pop él se llama pop y es un chihuahua ricardo mi hijo putativo lo adoptó cuando tenía un mes y eso era una cosita así pero chico porque no por pero párate para que te vea pero y entonces hago un programa nada más que para ti y tú estás ahí lo adoptaron cuando tenía un mes pero al tiempo nos dimos cuenta de que es sordo él es sordo de nacimiento por eso que hace yo a veces lo muestro en mi snap y la gente dice el perro diabólico no chica en lo que tiene humor de perro es muy malhumorado picado no lo sabe pero él domina ricardo y él es un niño con sentido en estos días hice galletas de perros deliciosos y quedaron divinas a base de auyama o calabaza como le dicen aquí y avena las de gato muchas personas me preguntaron las de gato son un poco más delicada porque los gatos son más para comer pero las de perros son facilitas y ustedes pueden inventar porque con la masa base que yo les voy a enseñar pueden agregarle lo que quieran vamos a ver cómo se hacen esas galletitas de perros para que consientan a su mascota vamos corriendo para que vean las galletas del perrito para estas deliciosas galletas para perritos y perrotes sólo vamos a necesitar dos tazas de harina integral 100 gramos de avena en hojuelas 100 gramos de puré de auyama o calabaza un huevo 20 mililitros de aceite y puedes utilizar consomé de carne o verduras vamos a empezar precalentando el horno a 180 grados todos estos ingredientes los vamos a verter en un envase menos el consomé vamos a amasar hasta lograr una masa firme pero húmeda si la notas quebradiza y seca entonces puedes agregar el consomé la masa no debe pegarse de los dedos estira la masa entre dos papeles para afinado y corta las galletas con tu cortador de huesito si lo tienes si no pueden ser redondas cuadradas como tú quieras llévalas al horno sobre un tapete de silicón o sobre una hoja de papel de horno y hornealas hasta que estén tostaditas a nuestros perritos les encantan crocantes vieron deliciosos vieron que galletas tan espectaculares yo lo estoy sobornando aquí como otra cosa porque se las comió todas o sea no guardo ni una el perro se comió todas las galletas en tres días y las galletas eran así no mentira como así pero se las comió todas y tú que quieres tú que quieres yo tengo metido aquí debajo de la silla de la nalga realmente comida para que él pueda salir en su programa especial saluda pop hagan las galletas delicios si tienen mascotas si tienen perritos y van a ver que van a estarles agradecidos esos perros los van a amar más miren como me ama él después que me gruñía me lo compré así que si les gustó esta receta deditos arriba acuérdense de suscribirse darle a la campanita y seguirme por las redes sociales no lo olviden y que iba a decir aclaró delicioso somos todos hasta nuestros perros son deliciosos chau hasta el próximo programa no tenemos ni una galleta para darle no